Y la última pregunta de esta rueda de prensa es la fórmula Juan Carlos Martínez. Señor gerente del Banco de la República, muy buenas tardes. Señor ministro, muy buenas tardes. Entonces, acabamos de escuchar al señor ministro anunciar una aspiración que por lo menos en el 2024 la tasa de interés caiga al 8%. Sí, fue lo que escuchamos. Señor gerente, el lunes la mundial red social Facebook publicó una información de la web americana de política mundial de NN Mundo. Que el 29 de enero del año 2018, hace justo 6 años, la junta del Banco de la República redujo en 25 puntos básicos la tasa de interés y la fijó en 4.5. El anuncio lo hizo el gerente de esa época, el doctor Juan Luis Echeverría, Juan José Echeverría, junto al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María. Es fácil, señor ministro, en estos 11 meses que restan del año 2024, reducir esa tasa de interés al 4.5% o se queda en lo que proyecta el ministro del 8%. Edo gerente. Yo siempre reitero que las decisiones futuras no las podemos adelantar porque las tomamos con la información disponible en cada momento. Una reducción fuerte de la inflación facilitaría una reducción fuerte de las tasas de interés, una reducción fuerte pero también sostenible y duradera de las tasas de interés. En la medida en que veamos la inflación convergiendo hacia la meta, va a ser posible hacer una reducción de las tasas de interés importante. Y eso, por supuesto, va a contribuir a la recuperación económica. Sin embargo, la Junta ha sido insistente en decir no queremos preanunciar decisiones del futuro que son contingentes de muchísimos sucesos que pueden presentarse, de muchísimas sorpresas que podemos tener en una dirección o en otra y que, por lo tanto, vamos a tomar en su momento con la mejor información disponible. Lo que usted acaba de preguntar, lo que resalta es la existencia de los ciclos económicos y, en este caso, de los ciclos de inflación y movimiento de las tasas de interés. Usted está resaltando un momento en el cual el Banco de la República bajó 25 puntos básicos y llegaba a 4,75. Después de ahí siguió bajando. Llegó hasta 1,75. Después de llegar a 1,75, el país entró en una senda de inflación y el Banco de la República en 18 meses subió de 1,75 a 1,325. Es una senda. Hoy estamos en la senda de volver a bajar. ¿Va a bajar a la misma velocidad que subió? Ese es el gran interrogante. Depende, efectivamente, del comportamiento de la inflación. ¿Qué espera el mercado? El mercado esperaba hoy 0,50. Y el mercado espera que lleguemos en el 2024, al final, a una tasa de intervención del 8, con una inflación alrededor del 5,5 o 6. Eso es lo que usted espera del mercado. A eso podríamos atenerlos. Gracias, señor ministro. Señor gerente. Adelante. Señor ministro. Señor gerente. TNN Mundo acostumbra siempre a consultar a exministros, a ministros, excongresistas, congresistas, algunas preguntas en relación justamente con la tasa de interés, el comportamiento del dólar. Y justamente para esta rueda de prensa. Hoy le preguntó a un prominente senador de la República en el Capitolio Nacional de las Comisiones Económicas que le preguntaría al ministro de Hacienda si estuviera aquí en la rueda de prensa o estuviera en una de las comisiones económicas del Parlamento Bogotano. Y él me dijo, hombre, yo le preguntaría al ministro Ricardo Bonilla, es mejor explorar en territorio colombiano que es energía limpia, o sea, el gas importarlo de Venezuela. Además, hay un hueco de 11 billones de pesos en el presupuesto general 2023 por la caída de las exportaciones. Eso afecta el dólar, el control a la inflación, la recuperación de la economía, que la tasa de interés vuelva a subir y el desempleo vuelva a ser sostenible. Dos dígitos durante el año 2024 es la pregunta que me escribió el senador de la República para su señoría. O sea, que la respuesta va para el senador de la República y no para el periodista Juan Carlos Martínez. Perfecto. El país está explorando, tiene contratos de exploración vigentes en 17 millones de hectáreas. Eso es el territorio de la exploración en Colombia. Está en 200, cerca de 250 contratos de exploración que todos están vigentes. Nadie ha suspendido la exploración en Colombia. Y lo que se les está pidiendo a los que tienen contratos de exploración es, úsenlos. Porque teníamos más de 40 parados en que no estaban haciendo exploración. Tenían el contrato. Lo que se les pidió fue, exploren. El resultado de esa exploración está dando resultados, han encontrado petróleo. Y para el honorable senador, en el 2023, las cifras dicen que Colombia produjo más petróleo que en el 2022. Y que en el 2021. 782 mil barriles diarios proveen. Ministro, gerente. Que es muy notorio del hueco fiscal de 11 billones porque se cayeron las exportaciones. Las exportaciones se encuentran en el sentido en el que usted no tiene hoy la bonanza del petróleo del precio de 100 dólares o por encima de 100 dólares en el barril y bajó a 76. Ahí están los oncillos. Es que la tasa de interés que ahora está en 12.75% y tienen, aunque el señor gerente dice que no va a preanunciar el futuro de las tasas de interés y la inflación. ¿Significa que van a bajar en los bancos las tasas de interés? Bueno, aquí le hicieron la pregunta. ¿Pero en qué momento la van a bajar? Y si eso también, porque aquí creo que hay muchos periodistas que son inversionistas en CDT's, ¿también afecta la inversión, la compra de CDT's? Por supuesto, lo que se espera es de que, así como el presidente acaba de denunciar unas cifras de cómo han venido reduciéndose marginalmente las tasas en distintos papeles, se espera que con la decisión del banco de comenzar a bajar, esas tasas bajen más rápidamente y eso se hace tanto a nivel de captación como de colocación.